Escogí Ópticas Proteger solo por una razón, es una empresa que está ahorita relleno mucho en el departamento de Meta. Miré varios puntos, uno de mis compañeros fue el que me impulsó a decir que viniera acá, que tomara la iniciativa de probar esta óptica, porque obviamente en el trabajo me lo permitían la cuestión de las gafas. El asesoramiento fue excelente, me asesoramos con el lente y me ayudaron a escoger la montura de acuerdo para mi tipo de perfección de rostro. Me gustó en Ópticas Proteger que hay variedad de monturas, no solo para personas como yo, sino también hubo la necesidad en el instante de que mi hija se arrancó de una camisa nueva, encontró una que les gustaron y pudimos hacer también la punta. Sí recomendaría Ópticas Proteger, ya porque me gustó bastante la atención, el discurso de profesionales que tienen, los aparatos nuevos en tecnología son excelentes y próximamente estaré con el resto de mi comunidad laboral. Proteger IPS, protección y seguridad para usted. Proteger IPS, protección y seguridad para usted.